¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo totalmente distinto de los que habéis estado acostumbrado a ver aquí en el canal y un vídeo que espero que sea premonitorio, es decir, que lo que ocurra hoy pase mañana en la Europa League, en la final que enfrenta el Sevilla FC contra el Liverpool y bueno, pues ya sabéis que yo soy del Sevilla, por lo tanto espero ganar, voy a poner todo mi empeño ya que me voy a mentalizar de que va a ser premonitorio es decir, lo que ocurra hoy aquí en este capítulo mañana va a ocurrir, voy a ir así de tranquilo mañana a la final vamos a ver las alineaciones, lo voy a colocar todo bien, cuando acabe nos vemos en el partido pues este es el equipo que yo considero que va a ser titular mañana, a ver si no me equivoco, que con un A y Emery es dificilísimo acertar Sergio Rico en la portería, defensa central sería Carrizo y Rami, luego lateral derecho Mariano, lateral izquierdo Escudero porque Tremolines está lesionado Chris Chovia y Ensonzi, medio centro defensivos, Vitolo por la derecha, por la izquierda, izquierda ahí me la voy a jugar y voy a poner, sí, yo creo que sí, voy a poner a Konoplianka, ¿vale? luego por arriba, por arriba media punta Vanega y delantero, nuestro querido Gamero que hoy este año se está saliendo y bueno pues, pues voy a ir a por todas, quiero ganar, quiero ganar y quiero, el estadio es el que es, ¿no? es decir, estadio local a ver si está el que busco debería de estar San Jacob Park, vale, el estadio del Basilea, vale, pues ahora sí que sí ahora ya está todo chavales acciones generales tan juvenil que dices leyenda, por Dios vale, ya está ahora sí que sí, vamos directo a este partidazo recordad mentalizaros, lo que ocurre aquí va a ocurrir mañana por lo tanto no la jugamos, chavales ese apoyo tiene que ser incondicional voy a dejar todo el partido, ¿vale? no quiero que cortar nada, quiero que veáis que veáis todo porque es que esto merece la pena la que se juega mañana recordad que si mañana gana el Sevilla se va a ganar, ya va a tener 5 Europa League en su vitrina en cambio si gana el Liverpool va a igualar al Sevilla que tiene 4, es el que más tiene ahora un equipazo el Liverpool todo hay que decirlo pero bueno Alberto Moreno ni se te ocurra meter un gol ni se te ocurra ahí si mete que sea el de la consolación qué buen partido es un partido de Champions League no hay duda no hay duda de ello está claro que el Sevilla tiene más experiencia no vamos a decir por el hecho de que coño, ya lleva dos años que lleva ganándola pero es que en un único partido se juega todo absolutamente todo y lloviendo está lloviendo es que además es que creo que va a llover mañana en el partido por lo tanto está todo en juego venga vamos allá no quiero esperar más empieza el partido chavales esto empieza venga Manega Manega la tiene que liar mañana oh qué buena Dios me la ha quitado me la ha quitado justo cuando armaba la pelota es un partido que se va a jugar buena con Oplianca como le gusta a Emery defendiendo qué bien como ha salido el Sevilla me la ha quitado perfectamente partido que con lluvia va a ser puñetero por el hecho de controlar a Edano venga uff como se la juega buena presión eh por ahora buena presión que estamos realizando vamos oh me he equivocado no me la esperaba pillar uff vaya entrada bien con Oplianca tío uff cuidado 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 tío lo estoy viendo venir bien vamos vamos bien bien venga vamos vamos Camilo oh Camilo que poco tío que poco ha faltado uff entrada fea eh tras muy fea eh uff uff como esperáis que sea mañana el partido porque yo creo que va a ser bronco va a ser muy bronco sobre todo en el medio campo cuidado aquí y el marcador sigue inamovible bien a me ir echando una manita atrás como tocan tío bien Carrizo vamos el contraataque es lo importante en este Sevilla vamos como en Sonzy oh me la he quitado me recuerda muchísimo a a Canute un jugador que estuvo en el Sevilla no sé si lo conoceréis y que era una máquina con el balón en los pies para la altura que tenía era lo sorprendente uff que entradón se me ha ido vamos está controlando el partido claramente el Liverpool venga 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 vamos vamos que poco ha faltado mañana voy a estar así eh mañana voy a estar así esto para que os hagáis una idea de como voy a vivir el partido mañana si si queréis lo grabo incluso lo grabo mis reacciones no me importa vamos fallo venga 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 uff falta clara venga 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 mira vamos uff que poco ha faltado que Mariano meta un golazo estoy nerviosito perdido me he metido en la cabeza de que este partido como quede va a quedar mañana estoy que me la juego vamos oh oh cuidado cuidado a mi bien no siguen falta tío peligro peligro ahora muchísimo peligro bien vamos oh que pase más malo tío vamos uff no aguanto en la pelota ni siquiera 10 segundos como está jugando esta gente cuidado se va menos mal están dominando lo tengo que reconocer están dominando vamos vamos que mal estoy jugando tío por dios que mañana no sea así no vaya entrada pues es roja nada mía 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 Liverpool que sí que está con la pelota más eso hay que reconocérselo pero que no están haciendo nada oh que llego oh que buena vamos ay dios espero que mañana se marque un partidazo Camero vamos venga 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 vamos que pase conopliancas está matándose a correr venga buena que partido chavales 0-0 y es un partido de tú a tú claramente hay una lucha tremenda en el medio campo no se ha visto por parte del Liverpool una amenaza real pero por mi parte tampoco salvo un par de tiritos que no ha causado gran peligro hay que reconocerlo pero bueno vamos a por ellos chavales esto hay que ganarlo esto hay que ganarlo recordad que está en leyenda la dificultad facilito no es se resbalan a los jugadores pelota pelota tío bueno puede ser una tarjeta clara llega tarde y se lo lleva por delante la tarjeta clarísima venga 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 vamos no tío no la cojo buena presión buena no hay forma no hay forma que se ponen a tocar los cabrones vamos que buena presión que me rompe que me rompe menos mal que pase de Firmino que mamón menudo pase se ha sacado presionando presionando arriba me tienen encerrado claramente vamos 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 no veo la portería venga venga que porquería ay dios vamos 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 con los plencalí a la vamos falta tío ahí hombre oh venga no sale fuera de juego estaba claramente vamos vamos uh que entrada tiran mucho también no tío uh parado parado el sergio rico primera real llegada real vamos 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 nada tío es que esto está durísimo vamos vamos venga venga vitola líala vamos no tarjeta gameiro sin sentido ninguno pero bueno no vamos a protestar que nos ha quedado la roja venga líamela cricho obvia vamos vamos vanega no ahí está ahí está ahí está qué golazo qué buena menuda jugada táctica se ha marcado el sevilla como la coloca la coloca en el palo contrario y el portero no puede hacer nada absolutamente nada qué bien cricho ya y vanega se mete solito hay que decirlo todo que los jugadores no le molestan en absoluto uff mola mola chavales 1-0 para el sevilla uff venga 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 vamos cuidado cuidado venga oh qué buena falta tío nada no pita falta venga venga que toquen ya me da igual que toquen todo lo que quieran vamos vamos chaval bien bien ahora soy yo el que toca venga corre un poquito hombre ahí está venga rami líala líala si te dejan sal oh que pase falta ahí hombre oh que patada más fuerte de meta la pelota de todas formas no llegaba gamero es rápido pero no llegaba uff vamos venga oh que me ha roto que me ha roto no no tío tenia que hacerla uff que peligro tiene esto que peligro no no levántate ya portero uff Sergio rico venga contraataque contraataque vamos Sevilla gol lo que me ha fallado lo que me ha fallado que pase de Vitolo a la espalda de saco y lo que me falla luego creo que era Mariano atentos Mariano a tu casa Mariano dios mio lo que ha fallado Mariano estaba ahí el gol estaba ahí chavales vamos venga Sevilla uff saco yo saco yo mola venga 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 cuidado bien a ver que hacerla vamos Vitolo oh que paradón que paradón se acaba de marcar uff chavales hemos ganado hemos ganado esto va a quedar así mañana estoy seguro vamos a su fritela una barbaridad no me quiero imaginar la cara que van a tener los sevillistas mañana en el partido bueno los sevillistas y aquellos aficionados que crean que ganen Sevilla fijaros las estadísticas 38 62 que partido chavales nada muchísimas gracias por haber estado ahí esperemos que mañana haya un partidazo y que el sevilla gane nuevamente gracias y que gane que gane aunque sea 1-0 me da igual esto va a quedar 1-0 chao chavales cuidarse vamos 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 vale vaya vaya es lo que se llama una ejecución de libros este tipo de disparos son una auténtica pesaría para los jugadores el ladón gira y toma un efecto que hace imposible recorrer la caería es lo que se llama no caería ¡Gracias!